le quiero mostrar momentos históricos del combate de Street Profits y Damien Pree vs Derry Duck y Apollo Crews esta noche, para la gente que no sabe o que estaba debajo de una piedra, Dove Ziegler le ganó con el Zig Zag y por fin Ziegler ganó una victoria en un show de WWE, dice aquí los fanáticos, pero que pasa hoy, le quitan los títulos a RK Bro, y ahora una victoria limpia de Ziegler regresamos en el tiempo, dice un fanático aquí un fanático está sorprendido como todos nosotros y un combate que yo pensaba que Damien Preece iba a ganarlo sin ningún problema, y los Street Profits pero Dove Ziegler y Rick Root y Apollo Crews se pusieron a las pilas y dieron un buen combate hay que admitirlo, dieron un buen combate, vieron maniobras en los aires, en el ring Duncan se quedó solo con Ziegler y Rick Root y ahí fue cuando Ziegler se apoderó se apoderó del combate Dove Ziegler se apoderó del combate con un Zig Zag que ganó el maletín de Money in the Bank hace más de 10 años atrás señores Dove Ziegler acaba de ganar un combate en un Monday Night Raw yo estoy en shock yo estoy en shock también tengo que decir que en este Monday Night Raw Damien Preece se unió al Royal Rumble así como lo acaban de escuchar Damien Preece se unió al Royal Rumble 2022 y dice que lo va a ganar completamente todo no voy a dejar tu like suscríbanse señores suscríbanse activen su like que tenemos aquí la nueva cara de Monday Night Raw Dove Ziegler no jueguen con Dove Ziegler no jueguen con Dove Ziegler por favor y ahora tenemos en el ring señores tenemos en el ring aquí a a Seth freaking Rollins que está en el ring y nos va a explicar lo que pasó la semana pasada salud pasa a 53 personas señores suscríbete activa tu like oh 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 Seth Rollins dice que el Royal Rumble está a la vuelta de la esquina Seth Rollins ¿por qué tú estás muy emocionado para el Royal Rumble Seth? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿será porque Bobby Lashley y Brock Lesnar? dos personas que se estaban conviniendo oh oh Seth Rollins hablando su pepla como siempre Seth Rollins hablando su pepla deja tu like y suscríbete señores suscríbete porque te ayuda a crecer el canal te ayuda a crecer el canal mucho oh oh